siempre ha ido Padre en el nombre poderoso de Jesús estamos delante de tu presencia en esta hermosa tarde, tarde que tu has hecho para alabar y glorificar tu santo y tu bendito nombre Espíritu Santo toma dominio de los aires glorificate con poder sobre cada vida sobre cada mente, sobre cada corazón te rogamos e imploramos que rompan las cadenas que desate los yugos de impiedad glorificate con poder para la gloria y la honra de tu nombre en el nombre poderoso de Jesús voy a hacer uso de tu palabra pidiéndote que tu seas quien ministre quien hables en esta tarde, en este lugar y tu palabra sea administrada por el poder de tu palabra glorificate sobre las vidas rompe las cadenas desata los yugos de impiedad polvoriza todo plan de las tinieblas abre la puerta de los cielos derrama tu lluvia proclamamos Señor allá en los hogares allá donde quiera que esta palabra pueda llegar tu presencia se mueva para la gloria y la honra de tu nombre en el nombre poderoso de Jesús como siempre decimos donde quiera que nos paramos yo dependo de ti habla tú porque tú eres el que hablas en el nombre de Jesús amén y amén Dios te bendiga amigo Dios te bendiga hermano en esta tarde del Señor este quien te habla es el pastor Eugenio Pardella pastor de la Iglesia Universal de Jesucristo allá en el barrio Arayana en Centro Jillo Alto ahí estamos mi amada esposa y este servidor pastoreando a esa amada iglesia así que enviamos saludos en esta hermosa tarde a la audiencia saludamos también a la Junta Pastoral y al concilio al cual perseveramos pertenecemos el concilio al cual también pastoreamos y el concilio universal de Jesucristo nuestra Presidenta la Obispo Margarita Ramos y toda la Junta Pastoral reciban saludos en esta tarde del Señor han habido unos cambios hermosos en la cabina en el estudio por eso es que podemos estar ahora con el micrófono en mano nos podemos parar y que bueno que bueno que los cambios son buenos y Dios está haciendo cosas grandes en esta emisora así que les saludamos a todos y cada uno de ustedes en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret así que queremos darle gloria al Eterno por esta oportunidad y este privilegio que Dios nos permite en poder estar una vez más al aire de 4 a 5 de la tarde en este tu programa Voz de Consolación para ti así que en esta tarde puede comenzar a llamar al 787-654-7300 hoy mi hija Jenny Charlie está trabajando mi esposa también pero si alguna llamadita yo sé que el hermano Pastor Julio me da la manito ahí por esta ocasión así que saludamos también al locutor en esta tarde del señor y saludamos esa audiencia hermosa que siempre está en sintonía esta mañana fue una mañana fuerte el vehículo la guagua no me quería tuvo problemas tenía que predicar en una iglesia en Arayane allá por donde pastoreo no pude llegar terminé de arreglarla casi ahora y ahora fue que pude pues y le doy gloria al señor que pudimos llegar casi a tiempo casi a tiempo pero pudimos llegar y en esta noche también estamos ministrando en otro lugar así que no nos suelten de las oraciones hermanos estamos trabajando para el señor y el que trabaja para el señor créanme que Dios le bendice poderosamente fue un culto poderoso tuvimos un culto especial allá nuestra iglesia como invitada al obispo Lucy Pérez estaba allí ministrando la palabra mi hermana pastora y estaba también el pastor doctor José Martínez con su amada iglesia de verdad que nos gozamos mi esposa y yo mi familia está agradecida con este gran con esta gran bendición esta fiesta pentecostal donde vimos la gloria de Dios y vimos una manera especial una manifestación del espíritu hermosa y una presencia de Dios exquisita a Dios damos gloria y damos la honra así que hermano seguimos en la expectativa trabajando para el señor seguimos en la expectativa pidiéndole a Dios que se glorifique en nuestra iglesia estamos así trabajando en la obra para que el señor siga canalizando y siga derramando su lluvia y su bendición sobre las vidas vamos a la palabra del señor en esta noche en esta tarde acompáñame a las sagradas escrituras quiero que vaya conmigo al libro de Juan capítulo 11 y quiero considerar el verso 41 al 44 y la palabra del señor se elega a la gloria de los tres grandes padre hijo y espíritu santo dice así padre gracias te doy por haberme oído yo sabía que siempre me oyes pero lo dije a causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado habiendo dicho esto clamó a gran voz Lázaro ven fuera y el que había muerto salió atado de las manos y los pies con vendas en el rostro envuelto en un sudario y Jesús le dijo desátale y déjelen ir 787 654 7300 son los números que respiran vida para ti en esta hermosa tarde del señor como tema en esta tarde quiero traer este este pasaje bajo el tema aunque pienses estar muerto Dios Dios escribe la última página de tu vida a veces nosotros nos damos por vencidos por las situaciones que nos rodean y a veces pensamos que dentro de esas situaciones no vamos a ver respuesta ni vamos a ver la contestación que estamos esperando hoy en día servir al señor más que nunca es un reto hay una guerra espiritual en los aires hay una batalla terrible en las mentes en los pensamientos en los corazones y el pueblo de Dios en estos días está atravesando por situaciones que están agobiando su pensar y su sentido de poder alabar y glorificar al señor si algo nosotros que estamos viendo en estos días es que a veces nosotros sentimos como que ya tenemos una determinación estoy enfermo y así voy a terminar estoy afligido y voy a seguir afligido estoy pasando por problemas y voy a seguir en problemas estoy cansado y voy a seguir cansado porque hemos perdido la perspectiva o hemos perdido ese sentido de que Dios puede cambiar las cosas es por eso que cuando estamos en medio de las situaciones que nos están golpeando nuestra mente nos traiciona nuestros pensamientos nos hacen añicos porque empezamos a sentir como que no hay solución no hay escapatoria no hay solución no hay remedio a lo que estoy pasando nada me puede ayudar nadie me puede ayudar muchas veces te puedes estar sintiendo de esta manera y puedes sentir que la noticia que te dio el doctor fue una noticia no muy alentadora te dijo el doctor yo creo que las cosas no están muy bien tal vez en esta semana tocaron la puerta de tu casa y te dijeron tienes cinco días para desocupar la casa porque no has podido pagar la renta y a veces nosotros estamos pasando situaciones que son situaciones humanas batallas humanas el carro se rompe la nevera tal vez se daña llegan situaciones en nuestra vida llega cansancio a nuestra mente pero más terrible es la batalla que libramos espiritualmente la batalla que está en la mente la batalla que está constantemente martillando en tu mente diciéndote que no hay esperanza que lo que estás viendo es la realidad que esa noticia que llegó a tu vida es lo que va a acontecer y punto y se acabó no vas a salir de eso vas a estar así de esa manera todo el tiempo Dios te bendiga Manuel Vélez mi gran amigo Manuel Vélez hace mucho tiempo que te conozco y te amo mucho mi amigo Dios te bendiga y a veces nosotros estamos pensando que ahí nos vamos a quedar que la circunstancia ahí nos va a mantener y ahí es cuando las cosas comienzan a cambiar pero las cosas no van a cambiar a menos que tú y yo decidamos hacer una cosa a menos que nosotros decidamos clamar al cielo para que algo suceda porque nada acontece sin que Dios no lo permita y a veces estamos en esta situación y nos estamos agolpeando nos estamos agobiando y pensamos que no hay esperanza y es cuando más cerca Dios está de ti es cuando más Dios quiere extender su mano de poder es cuando más su gracia quiere ser depositada en tu vida es cuando más los cielos se han de abrir porque estás creyendo que lo que estás pidiendo es estar pero cuando tú empiezas a mirar al cielo cuando tú alzas tu mirada a los montes entonces viene el socorro de Jehová porque el socorro viene cuando lo que vas a hacer va a ser algo a tu favor por eso es que en esta tarde tú puedes estar sintiendo que la noticia llegó que los problemas te agobian te sientes abatido te sientes cansado te sientes sin fuerza sientes que no hay esperanza sientes que no te puedes levantar pero hoy el Señor te está diciendo te declaran muerto dicen que están muertos pero hoy yo escribo la última página de tu vida yo comienzo a escribir porque el autor de tu vida se llama Jesucristo wow 787-654-7300 la última palabra aquí la tiene Dios la última palabra aquí la tiene Dios no es el hombre no es lo que determinó la ciencia de ti no es lo que dijo la persona tal no es la situación que te está marcando en estos días no es esa batalla que estás librando en este día y que tú piensas que ahí te vas a quedar no hay una hay un cambio de panorama hay algo que se va a desatar los cielos se van a abrir porque hoy estás escribiendo algo en esa página tuya llamada vida que va a cambiar las circunstancias que te están agobiando porque estás creyendo a Dios hoy clama a lo justo y Jehová responde si tú clamas a Dios Dios te va a ayudar Él te va a honrar Él te va a bendecir pero tienes que levantarte en fe creyendo que algo grande viene de Dios yo siento la presencia de Dios aquí 787 6547300 a veces pensamos que todo se acabó pastor tal vez tú piensas en esta tarde que todo se acabó evangelista tal vez tú piensas que en esta tarde todo se acabó líder está comenzando el año y tal vez los golpes que han llegado a tu vida han sido golpes celteros que te han querido sacar el aire y piensas que todo se acabó tal vez llegó la mala noticia y esa mala noticia te golpeó tanto que pensaste que ahí todo se acabó es cuando todo comienza es cuando todo comienza a surgir es cuando estamos creyendo que Dios va más allá de lo que nosotros estamos viendo que mis ojos humanos están viendo batallas luchas que mis ojos humanos están viendo que hay cansancio que no puedo seguir adelante que ya no tengo solución que ya lo que me dijeron es lo que es que es la decisión que ha sido tomada hoy el Señor te está diciendo yo estoy escribiendo yo voy a yo voy a hacer algo especial y voy a empezar a tachar eso que declaró el hombre eso que el enemigo trató de marcar eso que el enemigo trató de hacer y voy a empezar a escribir por encima de lo que escribió de lo que escribió el hombre de lo que escribió la ciencia de lo que escribió la gente de lo que la gente describe de ti porque hoy se escribe la última página de tu vida hoy se escribe la última página de tu vida y tal vez tú dices como que la última página pastor te tengo que decir que tu vida tiene unas crónicas y esas crónicas nos pueden seguir en la historia hay cosas que pasaron hay vivencias que tenemos experiencias que nos han marcado pero hay experiencias que nos sacan el aire hay experiencias que nos golpean hay experiencias que nos hacen retroceder y esa experiencia es la que nosotros pensamos que es la última página esa la escribió la ciencia esa la escribió el hombre esa la escribió el que dijo que yo no me iba a levantar esa la escribió aquel que dijo que yo no iba a seguir adelante pero hoy el señor te dice yo escribo yo escribo yo escribo la última página yo soy el que estoy escribiendo yo soy el que tomo el control ¿sabes qué? eso me lleva a mí a recordar cuando Job estaba a punto de escribir y cuando él dijo ¿quién? ¿quién? ¿quién a mí me diese un quincel? ¿quién me diese un cincel? para que yo escribiese en piedra lo que yo siento hoy los demonios estaban diciendo es que va a maldecir a Dios es que va a regregar a Dios es que le va a dar la espalda a Dios pero él lo que quería que quedara plasmado bien fuertemente en piedra las palabras que él iba a decir él no iba a negar a Dios él no iba a negar el propósito de Dios en su vida él iba a mirar al cielo iba a decir yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará del polvo y aún mi piel desechas yo he de ver a Dios óyeme bien tú has de ver a Dios tú estás clamando a Dios tú has de ver a Dios pastor tú has de ver a Dios evangelista tú has de ver a Dios líder que me estás escuchando tú has de ver a Dios mujer que estás escuchando que no tienes fuerza hoy que estás en el piso postrada que ya no puedes más que llora y que estás esperando que la puerta se abra Dios te está diciendo yo escribo la última página te digo que te voy a levantar en el nombre de Jesús hay una presencia de Dios fuerte hay vidas que en esta tarde tienen que entender que el Señor tiene el control ya el Señor tomó el control si tomó el control de tu casa se pensaba que Lázaro estaba muerto era lo físico era lo real todo el mundo tenía esa expectativa bueno está muerto murió hace cuatro días murió ya lo enterramos Jesús estaba como a dos kilómetros o a dos kilómetros de de donde estaba el entierro de Lázaro y se tardó dos días en llegar cualquiera diría llega tarde llegó tarde Jesús llegó tarde lo que no sabían era que Jesús se quedó unos días más porque habían turbas que se habían levantado para tratar de matar a Jesús dice la Biblia que cuando aconteció eso Jesús llegó tranquilamente y empezó a mirar mirando la escena cualquiera diría llegó Jesús que va a pasar eso es lo único que llegó fue a ver a su amigo que había muerto sus hermanas que estaban desesperadas María le había dicho ¿sabes qué? si si tuviese gestado mi hermano no hubiese muerto a veces nosotros en nuestra circunstancia en nuestro dolor en nuestra desesperación tocamos las puertas fuertemente diciéndole a Dios estoy desesperado estoy desesperada ya no tengo fuerza estamos tocando puertas con fuerza y diciéndole Señor ¿dónde tú estás? Señor no te veo no te siento no te escucho Señor es que no siento no siento la fuerza no siento que me estoy muriendo y a la desesperación empezamos a decirle al Señor Señor es que yo siento que tú estás perdiendo el control y el Señor diciéndote yo llego simplemente ¿dónde lo pusieron? yo quiero verlo y cuando se paró frente a la tumba comenzó a llorar pero ¿sabes una cosa? en esta tarde Jesús le dijo Jesús le dijo quita la piedra Malta quita la piedra esta tarde quita ese obstáculo que se ha levantado quita lo del medio ese obstáculo de falta de fe ese obstáculo que no te deja ver a Dios sobrar ese obstáculo que hace tiempo tienes que quitar del camino ese obstáculo que no te da paz ni seguridad quítalo porque llegó el que tenía que llegar el que escribe la última palabra el que determina la última palabra el que dijo que estaría contigo el que dijo que no te desampararía el que dijo que su brazo fuerte te estaría para soportarte sostenerte y ayudarte yo no sé en esta tarde la gente comenzó tal vez a cuestionar como es posible que Jesús diga que quiten la piedra ya lleva cuatro días se supone que ya yede está totalmente desintegrándose es lo natural lo que nosotros no entendemos que es lo natural cuando Jesús llega se desata lo sobrenatural ah porque cuando yo empiezo a aclamar al que puede lo sobrenatural se manifiesta mi naturaleza de hombre mi naturaleza humana veía que Lázaro estaba muerto mi naturaleza de hombre mi naturaleza de humano está viendo los problemas demasiado grandes como hombre y como ser humano yo estoy viendo que la guerra es demasiado fuerte pero hoy cuando tú llamas a Jesús y Él se para frente a la tumba y te dice quita la piedra es porque lo sobrenatural se ha de manifestar porque tú estás clamando no a un Dios muerto sino a un Dios vivo a un Dios que dijo que estaría contigo vamos quita la piedra es que ya viene es que ya la ciencia lo declaró muerto es que ya lo velamos es que ya nosotros lo enterramos ya hicimos lo que humanamente teníamos que hacer porque nuestra humanidad es lo que tenemos que hacer no hay de otra yo no tengo fuerza para seguir yo no puedo cambiar la circunstancia los problemas están ahí las batallas están ahí óyeme bien hay problemas que tú puedes resolver hay cosas que simplemente le tocan a Dios resolverlas le tocan a Dios hay cosas que simplemente le tocan a Dios nada más no hay de otra lo que tú y yo podemos hacer es ir a la presencia del Señor es confiar es depositarnos en Él es mirar al cielo y decir la última palabra la tienes tú la ciencia dice una cosa las finanzas dicen una cosa las situaciones que me rodean dicen una cosa la crisis dice una cosa los gobiernos dicen una cosa ¿qué dices tú Señor? ¿qué dices tú? Cristo te dice quita la piedra yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá la gente está escribiendo en el peor escenario la crisis la situación adversa la batalla adversa ha llegado a tu vida los momentos difíciles llegaron las malas noticias llegaron pero llegó Jesús también llegó Jesús a socorrerte llegó Jesús a tachar lo negativo de esa página que escribieron de ti si ministerio que me estás escuchando que dijeron que no te ibas a levantar que dijeron que tú siempre ibas a seguir en la misma condición que siempre ibas a estar en los mismos problemas que no ibas a crecer que te rechazaron que te dieron la espalda que dictaminaron una sentencia contra ti y dijeron ese no se levanta más ese se queda en el piso porque a ese lugar pertenece ese va a seguir en la misma forma que todo todo el tiempo comenzó determinaron algo para ti dijeron no hay solución al pastor de la esquina tal vez esa iglesia no crece tú no tienes llamados de Dios al evangelista que comenzó a predicar la palabra y administrar el mensaje de la cruz empezaron a cuestionarle y a decirle que vas a tú a llenar masas que vas tú a predicar quien te va a invitar a predicar a ti nadie te conoce aquí que invitan son los que conocen lo que se olvida la gente es que él escribe la última página quien abre puertas y cierra puertas está contigo en esta tarde tú que te has cansado de orar tú que te has cansado de hacer fuerza tú que te quiero rendir en esta tarde contigo habla el señor a ti que en esta tarde el enemigo te ha dado con todo lo que tiene yo vengo con palabras de Dios en esta tarde hay vidas desanimadas en sus hogares retenidas en sus hogares que no quieren seguir adelante que el enemigo te golpeó te empujó con violencia golpeó tu corazón golpeó tu pensamiento golpeó tu personalidad y hoy te sientes solo hoy lloras y tocas puertas y ninguna puerta se abre y las situaciones que llegan son tan fuertes y fuertes y todo lo que ves son situaciones 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 y no puedes ver la mano de Dios sobrar porque lo que estás viendo es que Lázaro está muerto que la tumba está cerrada que ya todo se acabó y que no hay nada que hacer cuando tú le sirves al Señor hay sorpresas grandes Dios convierte tus lágrimas en gozo tu tristeza la puede convertir en gozo como cantaba el hipnólogo en la antigüedad has cambiado mi lamento en baile me ceñiste de alegría por eso a ti cantaré gloria mía y nunca estaré callado ¿sabes lo que quisiera el diablo? apagar tu voz apagar tu alabanza apagar tu adoración que tú mires a Lázaro al frente a la tumba y tú digas no se puede levantar pero es que llegó el que resucita llegó el que levanta el caído así que tú que te has caído muchas veces a ti que te sentencian todo el tiempo que te juzgan te señalan y dicen no tú no te puedes levantar si tú siempre te estás cayendo vas a la iglesia tres semanas y a las tres semanas te apartaste a ti que te dicen no tú nunca que te hablaron del ministerio a ti con ese carácter que tú tienes muchacho tú no vas para ningún lado o como me dijeron a mí cuando yo comenzaba en el ministerio chacho tú repites más de lo que predicas chacho vete a repartir tratados Dios no te llamó a ti a predicar tú no tienes palabras no tienes mensajes así me dijeron cuando comencé y yo tenía dos opciones o me rendía lloraba y decía mira lo que me hizo aquel y tenía la excusa perfecta para apartarme y alejarme de Dios o tomaba la decisión de retomar la armadura y decir señor si el que capacita y da sabiduría eres tú pues entonces dame sabiduría y capacítame y nunca se me olvida aquella experiencia cuando Dios me habló y me dijo quiero que te encierres conmigo pero me dijo enciérrate conmigo y yo no sabía que iba a estar cuatro días sin comer ni beber nada encerrado en la iglesia y me acuerdo que cuando estaba allí no había visto ni un angelito moverse no veía nada no veía absolutamente nada todo lo que veía era el 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 pero y yo le dije señor para que tú me caíste de aquí y Dios no me había dicho Dios no me había dicho a mí son tantos días al cuarto día yo dije bueno pues si mañana no pasa nada me voy para casa a eso de las 3 de la mañana caí al piso y cuando caí al piso caí empecé a sentir que la iglesia comenzó a temblar bajo una presencia fuerte de Dios y los ángeles se metieron a la iglesia y cuando vi ese resplandor ellos empezaron a derramar sobre mí unas palabras que tenían oro y alrededor tenían fuego y había una presencia aquí que parpaba y una bosque del cielo que hablaba y decía esta es mi palabra que transforma que cambia que purifica que sana que liberta que hace milagros y prodigios te doy sabiduría de mi palabra y le doy la gloria al señor le doy la gloria a Dios a Dios sea la gloria los que decían el Eugenio Pardella nunca va a ser pastor ni evangelista muchachos se no sabe ni la hora que es mire donde Dios me ha llevado para su gloria porque que describe la última página de tu vida él es el que determina no son los hombres es Dios el que determina lo que va a pasar contigo no es la gente no es lo que hay alrededor tuyo no tu futuro no está en la boca de los hombres tu futuro está en la palabra que Dios determinó sobre ti así que levántate en esta tarde levántate y coge ánimo y sigue marchando porque hoy se paró Jesús frente a la tumba y está diciendo a vos en cuello Lázaro ven fuera gracias porque me has escuchado y la gente va a ver que te has de levantar y haz de ver su gloria ay Samaya aquí está la senda la vaca llama 787-654-7300 son los números que respiran vida para ti en esta tarde tú que te sientes desanimado tú que te sientes sin fuerza a ti que te dieron una mala noticia contigo habla el Señor contigo habla el Señor a ti que te dijeron que no ibas a hacer nada que nunca te ibas a levantar que tú un día contaste tus sueños y estaban los hermanos de José alrededor diciendo que se creeste que es lo que se cree mire que se va a cumplir ese sueño a lo mejor tú dijiste voy a comprar una casa y te dijeron que casa vas a comprar de donde y Dios te bendijo y la compraste y le cerraste la boca a los que te rodeaban no no Dios se la cerró a lo mejor dijiste tengo un sueño yo quiero ser un predicador y se empezaron a reír y dijeron predicador tú de donde que palabra vas a predicar tú no sabes ni hablar y hoy en día estás predicando y ministrando la palabra a lo mejor dijiste siento en mi corazón dar clase bíblica yo quiero que yo quiero que en esta tarde tú quites la tumba quites la piedra te toca a ti te toca moverla a ti Dios te va a ayudar su poder te va a ayudar su presencia te va a ayudar pero te toca te toca levantarte a ti te toca restaurarte a ti levántate tú que me escuchas hombre que estás ahí costado postrado tú que no tienes fuerza tú que estás en la cárcel tú que estás encarcelado estás escuchando que tus lágrimas están saliendo por tus ojos en esta tarde y estás llorando porque dices que me sentenciaron y ya no hay esperanza para mí ya no hay esperanza ya no hay solución que ya yo no tengo solución y el Señor metido por dentro diciéndote a ti yo tengo la solución yo tengo la última palabra como me estoy gozando con lo que Dios está haciendo con estos ministerios que está levantando para su gloria ver a un Alex Trujillo predicando ver a un Berto el Indio diciendo los nombres de ellos como los conocían en la calle ver hombres así predicando ver lo que aconteció esta semana en aquel concierto cuando aquel hombre dijo yo quiero a Cristo ya yo estoy cansado de esto Dios está haciendo algo se está moviendo Dios es que se van a levantar los muertos Dios va a hacer cosas grandes todavía falta lo que Dios va a hacer hay muchos que no pueden entender esto que no tienen capacidad de entender que Dios se mueve como Él quiera tal vez por más que a mí me conozcan a mí me conocen en el ámbito ministerial a mí me conocen pastores líderes evangelistas hombres mujeres de Dios me conocen nos conocen porque estamos hemos ido a iglesias a predicar hemos salido del país a predicar pero no es lo mismo que Dios levante a alguien que tenga influencia en el ámbito que en este tiempo se está moviendo y Satanás está haciendo tanta fuerza a que yo vaya me pongo de ejemplo para que nadie se sienta aludido a que yo vaya a un concierto de esa persona y yo diga yo quiero predicar van a decir quítate de ahí yo pagué aquí por un concierto yo no pagué para escucharte sermonearme no voy a ser efectivo por más función y poder que tenga esto no lo van a entender la gente que no tiene capacidad van a empezar a decir y donde está el poder de Dios en el mismo lugar que está porque Dios tiene poder claro que tiene poder claro que Dios puede hacer cosas grandes pero es si Dios te envía es si el Señor te envía pero yo de mi parte porque yo soy el pastor Eugenio Pardella yo tengo deseo de ir a predicar a un concierto de uno de estos cantantes si Dios no me manda no va a pasar nada pero esa misma persona que está ahí que Dios está trabajando en ese corazón que tiene influencia en la juventud si dice Jesús es el Señor la gente y aún así tú sabes que rechazan entonces vamos a dejar que Dios se mueva vamos a darle libertad al espíritu de Dios que haga como Él quiere y usted y yo donde Dios nos posicionó vamos a seguir haciendo fuerza vamos a seguir predicando vamos a seguir diciendo que Jesús es el milagro vamos a seguir diciendo que Cristo viene ojalá Dios nos abra puertas en conciertos para predicar claro que sí yo me atrevo ay eso es un lugar del diablo ahí es que quiero ir yo ahí es que está la gente en necesidad para qué yo quiero ir a un lugar donde yo sé que no vamos a los lugares que son necesarios yo no me voy a ir porque eso es del diablo y tú no dices que quieres rescatar el alma si Jesús se sentaba con los pecadores con ellos era que se sentaba Jesús eso era lo que Él vino Él vino al enfermo no vino al sano ahora mi conducta tiene que ser la misma mi postura como hombre de Dios tiene que ser la misma como hombre de Dios yo tengo que mantener una postura porque eso es lo que nos distingue que el brillo del Señor que el brillo del Espíritu Santo esté sobre nosotros eso es lo que nos distingue a nosotros eso es lo que nos hace ser diferentes que el brillo del Señor esté en mí que esté en ti que la presencia de Dios haga la diferencia eso es lo que cambia eso es lo que la gente busca pero yo me siento y yo me puedo sientar con gente que tal vez no piensan igual que yo y yo no voy a corromperme porque yo ande con ellos ay dime con quien ande y te diré quien eres pues no tienes identidad porque la identidad en Cristo Jesús no la podemos perder nosotros somos creyentes y hemos sido creyentes y nuestro corazón debe de estar en esa coidonía yo no le tengo miedo al diablo ni a los demonios ni le tengo miedo a ninguna persona decir las cosas como son porque como hombre de Dios nosotros tenemos que tener postura y nosotros tenemos que tener una sola palabra o creemos o no creemos aquí no hay grupitos hay gente que hacen grupitos ah no porque es que yo soy del grupo tal no yo soy del grupo de Cristo yo soy del cuerpo de Cristo yo soy de aquellos que quiere ser salvado y quiero vivir para él no porque es que unos son así otros son así aquí lo que hay es una división que se tiene que romper y porque yo tengo un pensamiento pentecostal no quiere decir que yo le dé la espalda al que no piense como yo porque eso es ignorancia eso es inmaduridad aquí hay que madurar por eso es que estamos como estamos Satanás está bien organizado haciéndole la guerra a la iglesia y nosotros la iglesia peleando unos con otros porque unos piensan de una manera y otros piensan de otra es que tenemos que tener el mismo pensar Cristo viene Cristo sana Cristo salva Cristo liberta Él fue a la cruz Él murió Él resucitó el tercer día y viene a buscarnos tenemos que vivir la palabra tenemos que vivir en santidad pero la santidad ¿cuál? la santidad bíblica tengo que tener un corazón limpio constricto y humillado tengo que tener un corazón limpio delante de su presencia porque eso es lo que viene a buscar el Señor vamos a dejarlo ahí porque en esta tarde el Señor le escribe la última página de tu vida el Señor te quiere levantar el Señor te quiere restaurar hermano en esta tarde el Señor quiere hacer de ti un instrumento de poder quiere hacer un milagro sobre ti sobre tu casa sobre tu ministerio Él escribe la última página los hombres dicen una cosa Dios dice otra hoy el Señor te abraza hoy el Señor te anima hoy el Señor te fortalece hoy el Señor te vivifica 787-654-7300 dice aquí Wilo Fernández Wilo Fernández pide oración por familia Fernández Israel Tellado pide oración por salud por familia por él y su finanza también Lucy de Carolina nos llama pide salud oración por salud y un dolor fuerte que tiene Miguel Rivera de Guaynabo pide oración por depresión se rompen las cadenas en esta tarde Lucy desde San Juan que Dios trate con su hija maltrata a su niño vamos a orar por eso hermano vamos a orar por eso vamos a orar porque el enemigo está minando mentes y hay ataques en contra de la niñez en contra de la familia esto no es nuevo Satanás está haciendo fuerza pero Cristo también está haciendo fuerza y la iglesia vamos a seguir clamando a Dios para que cosas grandes sucedan Anónimo de Loíza pide salud pide fe y pide paz también nos escriben desde el hogar nueva desde el hogar nuevas fuerzas por su hogar por su hijo y por salvación Amén es la misma petición claro que sí Mercedes de Carolina oración para José Mercedes peticiones y peticiones especiales Gloria de Río Grande salud fortaleza para ella su hija por Pedro de Jesús Amén vamos a estar orando por nuestro presidente Pedro de Jesús por liberación para su hija del lesbianismo vamos a aclamar a Dios por eso Amén Señor Vega desde Cagua por salud de su vista su familia y cada uno de los de Faro Amén nos hace falta claro que sí David Aponte pide oración por esposa salud y fortaleza 787 6547300 también Yareli López pide la oración una oración especial Dios te bendiga Yareli desde Texas también la gente Areli Rodríguez pide oración por los policías de Puerto Rico vamos a orar sielva de Dios por la policía que tanto a falta hace esa oración y tanta labor hace la policía en este país vamos a orar hermano estamos a punto de una batalla fuerte en este país hay que orar mucho hay que orar los gobiernos se están están sintiendo que no tienen fuerza para seguir no hay no hay no hay no hay que hacer lo único que hay que hacer es poner a Dios en la noticia otra vez volver a dejar a Dios entrar a las escalinatas del país a las escalinatas norte a la del sur a todas que vuelva a entrar de nuevo ese Capitolio que tome control eso es lo que hace falta que Puerto Rico vuelva a ser que sea la isla del Cordero que todavía el poder de Dios se mueve que hay cadenas que se pueden romper que la iglesia se una en un solo sentir en un solo pensamiento que aunque la tierra tiembla que aunque venga el tsunami que aunque venga el terremoto aunque venga el huracán categoría 5 aunque venga lo que venga la iglesia se mantenga en pie unida peleando la buena batalla de la fe creyendo que Dios va a ser algo grande poderoso en su vida eso es lo que tenemos que creer es lo que tenemos que confiar yo quiero orar en esta tarde y todo hermano que en esta tarde después yo le contesto a los de mi página personal yo después le escribo en la página y vamos a estar orando por sus peticiones oren por nosotros que esta noche estamos ministrando en una iglesia en Seiba mañana estamos ministrando en nuestra iglesia y después tengo que ministrar en otra manténganos en sus oraciones para que el Señor siga orando y siga ministrando de forma poderosa ponga la mano sobre las radios si tú estás enfermo si en esta tarde diagnosticaron un cáncer en tu vida diagnosticaron una enfermedad de muerte si en esta tarde te sientes sin fuerza si estás en depresión voy a orar por la depresión para que las cadenas se rompan en esta tarde yo sé que hay un Dios de milagro que se está moviendo a lo largo de lo ancho de estas ondas etéreas y vamos a hacer una oración fuerte por los enfermos para que la gloria de Dios toque sana haga milagros prodigios señala la distancia Padre en el nombre de Jesús yo te doy gracias por la oportunidad que tú me das de ministrar tu palabra en este lugar hermoso gracias Señor por las vidas que nos han escuchado gracias Señor porque tú tienes el control de todas las cosas Señor hay gente que está enferma hay gente apartada que me está escuchando hay gente con depresión muchas peticiones hay batallas espirituales guerras satánicas Señor hay ataques mentales en contra de la niñez cuantas cosas que están pasando pero en esta tarde posa tu mano de poder allá a través de la radio de Gama Salud rompe las cadenas sana el cáncer el SIDA milagros prodigios señales para tu gloria liberta rompe las cadenas del lesbianismo rompe las cadenas de homosexualidad liberta Espíritu Santo los corazones que están atados espíritus de asesinos espíritus de muerte atamos espíritus de accidentes de carretera te ato sacuta la yando lustanía sacuta yama hay ama espíritus de depresión te atamos te echamos fuera en el nombre de Jesús porque tu te aprovechas cuando una persona esta triste esta deprimida se aprovecha en el nombre de Jesús le echamos fuera por la palabra Señor declaramos que los cielos se abren declaramos milagros a la distancia para tu gloria es en el nombre de Jesús que tu haces milagros prodigios señales señor declaramos salud mira la policía de este país fortalécela señor mira el gobierno de este país señor dale sabiduría vuelva a meterte en este gobierno ten misericordia de Puerto Rico padre glorificate sobre la vida sobre cada pensamiento sobre cada corazón que en esta tarde has recibido esta palabra padre en el nombre de Jesús te doy gloria te doy la honra porque solamente tú la mereces declaro en este momento que los cielos se abren y tú contesta las peticiones de tu pueblo para tu gloria y tu honra es en el nombre de Jesús amén y amén así que en esta tarde damos gloria al señor damos gloria al que gloria merece a él sea la gloria manténganos en sus oraciones ya seguimos ahí clamando mañana estamos en nuestra iglesia después mañana seguimos a otra que tenemos que administrar a las 11 de la mañana seguimos clamando hermano no nos suelte de la oración estamos ahí en el barrio Arayanes Trujillo Alto allí estamos pastoreando la obra del señor y estamos orando que los cielos se sigan abriendo si no tienes donde ir te invitamos a nuestra iglesia nos puede llamar al 187 519 5617 estamos a su mejor disposición de ayudarle así que exhortamos a seguir adelante en el señor peleando la buena batalla de la fe y seguimos orando por todas y cada una de las peticiones que nos han presentado en este espacio radial así que se despide este quien le habla es su hermano el pastor Eugenio Pardella que se despide hasta el próximo sábado a las 4 de la tarde si así el señor lo permite